¡Bien, Jumbo! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Napoli 1 Hoy no hemos ganado el partido por culpa de Ferran Torres Por culpa de Ferran no hemos podido ganar el partido Ese jugador para mí no tiene que jugar ningún minuto más en nuestro Barça Es muy injusto ver a Luc de Jong en el banquillo Y Ferran Torres perdiendo ocasiones una y otra vez Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar Que inmediatamente después del partido contra el Napoli Xavi explota contra un jugador del Barcelona Ese jugador es nada más y nada menos Y como no, es el peor jugador del encuentro Ferran Torres Xavi le dijo textualmente a Ferran Según informa la misma fuente No puedes jugar en el Barcelona y perder tantas ocasiones A partir de ahora, si quieres jugar, lo tienes que ganar Es lógico lo que ha dicho Xavi Yo siempre lo dije Ferran no puede ser titular Es que no puede ni jugar en el Barcelona No tiene nivel del Barça Es lo que está demostrando desde que empezó a jugar, por cierto, de titular injustamente Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a remontar esta eliminatoria Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo